Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Libros al Rescate. Bienvenidos a 100 negocios sin inversión. A través de este ebook trataremos de responder las cientos de preguntas que recibimos cada mes, como hacer dinero sin dinero, como crear un negocio sin nada para comenzar, sin inversión. Aquí encontrarás 100 respuestas, aunque sabemos que hay muchas más. Página 2 Aviso legal. Este ebook ha sido desarrollado por http2.diagonal.www.ideasdenegocios.com.a R. Puedes regalar este ebook a quien desees y a través del medio que desees, puedes ofrecerlo como bono en tus productos digitales, o como obsequio por registrarse a tus listas o grupos de correo, pero sin alterar, reeditar ni modificar la estructura, el aspecto, el contenido y los enlaces del Mii. SMU. En caso de encontrar el contenido de este ebook copiado en otro producto digital, en un blog o en un sitio web, habiéndose alterado o modificado la presentación, enlaces, autor, fuentes, etc. Se realizará la denuncia ante todos los entes, instituciones y medios posibles que corresponda según el país y se iniciarán las medidas legales correspondientes. Importantísimo, el contenido de este ebook ya está indexado en Google. Recuerde que Google penaliza severamente a los blogs y webs que utilizan contenido copiado o duplicado, aplicándoles una fuerte pérdida de posicionamiento en las páginas de resultado del buscador. www.ideasdenegocios.com.ar R Página 3 Introducción Necesitas trabajo, dinero, independizarte económicamente porque estás cansado diagonal a de depender de otros pero no tienes un solo centavo para emprender un negocio propio. Estamos en el mejor momento de la historia para iniciar negocios sin inversión. Hoy todo es posible gracias a internet, muchas de estas posibilidades se están dando gracias a poderosas, y de fácil uso, herramientas gratuitas disponibles en la red, como los blogs y Facebook sobre todo. Aunque las ideas que aquí conocerás no están referidas en su totalidad a internet, esta herramienta siempre es de vital ayuda para desarrollar y fortalecer rápidamente cualquier negocio. En este ebook de www.ideasdenegocios.com.ar te presentamos 100 ideas de negocios sin inversión. No son inventadas por nosotros. En nuestros 10 años difundiendo ideas por internet, 2003 a 2013, muchos emprendedores nos han escrito contándonos cómo han comenzado negocios sin dinero, sin invertir, sin capital y aquí las transcribimos. Conocemos muchos casos de personas desesperadas por iniciar un negocio propio, ya sea porque desean independizarse y ser libres, porque han quedado sin empleo, o porque necesitan más dinero. Estos son negocios reales, realizados por personas reales. Si ellos pudieron tú también puedes. Anímate, emprende y alcanza el éxito. Las primeras tres ideas corresponden a testimonios de personas que se encontraban al borde del abismo sin nada de dinero para volver a sus hogares y dar de comer a su familia. Esa página 4 desesperación los llevó a actuar espontánea y rápidamente y comenzar sin un centavo un camino hacia una prosperidad nunca antes imaginada. Estas tres ideas están en primer lugar pues son la esencia de lo que la mente humana puede lograr cuando se propone algo a partir de la necesidad urgente y el deseo irrefrenable de salir adelante y alcanzar el éxito. Vamos tú también puedes hacerlo. 100 negocios sin inversión comencemos. Idea número 1 Vender productos puerta a puerta empezando desde cero Este es un testimonio de una persona que actualmente es un exitoso empresario de Estados Unidos. Hace 35 años estaba desempleado, sentado en una plaza con solo unos pocos dólares en sus bolsillos, los cuales le alcanzaban para comprar por última vez comida para sus hijos, o Comprar algo que pueda revender rápidamente, de cualquier forma, en cualquier lugar, y llevar comida a su hogar y dinero para seguir revendiendo al día siguiente. Así lo hizo, compró huevos y algunos frascos de dulces artesanales de primera calidad, comenzó a golpear puerta por puerta en la primera calle que encontró, uno tras otro eran los no que recibía como respuesta, pero no pararía de golpear hasta que alguien le diga sí. Y así ocurrió. Página 5 Finalmente volvió a su hogar con comida y dinero para seguir vendiendo al día siguiente. Hoy es propietario de una gigantesca cadena de supermercados. Lo que lo llama a luchar sin desfallecer es el recuerdo de aquel día en que solo tenía dinero para alimentar un día más a sus hijos. Sucefi vete a nuestro canal y dale en la campanita para recibir información de nuevas publicaciones. 2 Limpiar y cortar el pasto en veredas Un testimonio similar al anterior. Este hombre no tenía un solo centavo para volver con comida a su hogar. No sabía qué hacer, recordó entonces que tenía una tijera para cortar pasto, y una vieja pala de punta. Cargó las dos herramientas en su bicicleta y salió a buscar veredas con pasto o césped sin cortar. También recibió varios no como respuesta en las primeras puertas que golpeó, hasta que por fin alguien dijo sí, por favor corte el pasto. Hoy este emprendedor desde cero tiene más de 2.000 clientes y los atiende gracias a una red de personas que el mismo capacita. Además de cortar el pasto de las veredas, se dedica a la jardinería, parquización y venta de accesorios y productos para plantas decorativas. 3 Limpiar piscinas en verano e invierno. Este es otro testimonio similar a los anteriores. En pleno verano este empleado de fábrica fue despedido y mientras buscaba trabajo desesperadamente se quedó sin dinero. Se levantó un día por la mañana sin dinero ni para comprar lo necesario para el desayuno de su familia. Desesperado corrió a la casa de un vecino que tenía piscina y se ofreció a limpiársela por el dinero necesario para comprar lo indispensable para comer en las próximas horas. La idea dio resultado y apenas después de recibir el dinero por el trabajo, llevó lo necesario a su hogar. Pero siguió buscando propiedades con piscinas. Limpió varias ese día y siguió haciéndolo hasta el día de hoy. Con cientos de clientes, negocio de venta de accesorios y productos para piscinas y representación de una fábrica de piscinas de Brasil. Este argentino es ahora un próspero empresario. 4. Comprar al por mayor financiado y vender al por menor de contado. Esta es una posibilidad real. Muchos negocios mayoristas, no todos, por lo general financian sus ventas ya que entienden que ventas voluminosas son más fáciles ayudando al cliente a comprar. Muchos entregan mercadería en consignación, es decir sin que debas pagar en el momento, sino a pagar lo que vendes exclusivamente al cabo de, por ejemplo, una semana. Página 6. Otros permiten pagar una determinada compra cuando realizas la siguiente y así sucesivamente. Se suele llamar, pago contra factura, es decir, compras ahora, y pagas esta compra en la siguiente. Otra posibilidad es pagar con tarjeta de crédito, pagar eso cheques. Esto te permitirá hacerte de un stock de productos sin nada de dinero, vender dichos productos al contado obteniendo un margen de ganancias y recién luego pagar al proveedor. Muchos grandes empresarios de hoy han comenzado así. Simplemente debes buscar qué productos son los que tú más fácilmente podrías vender, investigar qué proveedores podrían suministrártelos en forma financiada y luego venderlos. 5. Dropship Nacional o Internacional Las tiendas por internet de grandes compañías internacionales permiten realizar excelentes negocios sin invertir un centavo. Por ejemplo, entras a las tiendas virtuales de grandes mayoristas de China o de USA, buscas los productos que te interesaría vender, confeccionas un catálogo impreso o una tienda virtual en internet. Si tienes suficientes conocimientos puedes crear una tienda virtual gratis en internet. Muestras los productos a tus potenciales clientes, a través del catálogo o a través de la tienda virtual, indicando como precio, el precio de la tienda proveedora más un margen para ti. Cuando alguien te solicita un producto se lo cobras por adelantado, lo pides a la tienda proveedora, le pagas, y estos se lo envían directamente al cliente que te compró a ti. No es necesario que compres un determinado número de unidades. Estas tiendas venden hasta de a un solo producto con costos de envío muy bajos. Investiga un poco y verás cómo puedes crear un negocio internacional sin invertir un solo centavo. Los productos que más podrás vender en tu país son aquellos que aún no existen allí. Tiendas como The Al Extreme y Hobbykin entre muchas otras te permitirán crear un negocio de este tipo, desde tu propia casa. 6. Entrenador personal o personal trainer Si tienes experiencia y conocimientos en actividades físicas y deportivas puedes trabajar como entrenador personal. Hoy más que nunca se valora la actividad física como conducta fundamental para el cuidado de la salud. Página 7 Las personas han tomado conciencia de ello y la demanda de este servicio es muy elevada y muy bien pagada. 7. Trabaja como cliente misterioso Un cliente misterioso es una persona que trabaja para determinada compañía como una especie de espía. Su trabajo es muy simple pero muy útil. Sencillamente se trata de visitar las tiendas de la competencia como si fuera un consumidor normal pero toma todos los datos posibles. 8. Atención al cliente Servicios post-venta Precios, calidades, marcas comercializadas, etc. En muchos países existen agencias de clientes misteriosos o Mysteries Chaper. Te animas a ser pionero en tu ciudad. 8. Limpiador de oficinas Puedes montar rápida y fácilmente un servicio de limpieza de oficinas Es muy probable que encuentres competencia en edificios de oficinas, pero deja tu tarjeta de presentación en todos los que puedas. Siempre puede surgir un problema con el anterior servicio de limpieza y entonces te llamarán a ti. En oficinas particulares, consultorios, oficinas de micro y pequeñas empresas seguro encontrarás un lugar rápidamente. 9. Agencia de traducción de textos vía Internet Internet permite acceder a información de todo el mundo, pero nadie conoce todos los idiomas. Muchos profesionales, científicos, ejecutivos, hombres y mujeres de negocios necesitan acceder a información escrita en otros idiomas para capacitarse. Asimismo, muchos necesitan traducir sus trabajos, investigaciones, etc. a otros idiomas para publicarlos en otros países. Para llevar adelante este negocio no es necesario que sepas nada de idiomas. A través de Internet puedes contactarte con múltiples traductores y decirles que te envíen su presupuesto según los tipos de texto. Publica dichos presupuestos más un margen de ganancias para ti en un sitio web gratuito. Hoy puedes tener un sitio gratis en Internet, o en una página de Facebook. Promocionate en todos los sitios de avisos clasificados gratis que existan y pronto comenzarás a recibir los primeros trabajos. Los presupuestas y cobras una seña. Finalmente cobras todo y pagas al traductor quedándote con una diferencia a tu favor. Página 8.10. Hacer y vender bisutería Ya existen decenas de videos en YouTube c.hom sobre cómo fabricar bisutería y crear maravillosas obras de arte fácilmente. Puedes aprender de estos videos, fabricar una determinada cantidad de piezas y comenzar a publicarlas en tu perfil de Facebook o en una página creada para ello. Curso de bisutería 11. Fabricar y vender shorts, minifaldas, blusas Si tú, una tía, una abuela o una amiga tienen una máquina de coser, puedes fabricar estas sencillas prendas femeninas y venderlas con excelentes márgenes de ganancias. Los shorts, minifaldas y blusas son la ropa femenina más fácil de fabricar. Cualquier hombre o mujer con mínimos conocimientos de corte y confección puede hacerlo. Estamos hablando de comenzar fabricando 5 o 6 prendas de cada tipo. Si tienes una amiga, o la amiga de una amiga que tenga una tienda de ropa femenina te será más fácil, si no, recorre tienda por tienda. Comienza con las tiendas que venden ropa económica, te comprarán más fácilmente. También puedes utilizar Facebook para promocionar tus creaciones. No olvides ponerles una marca. 12. Asistente virtual, secretaria virtual o telesecretaria Si has trabajado mucho tiempo como secretaria y consideras que tienes mucha experiencia en esa profesión, entonces posees un capital invalorable. Puedes desempeñarte como secretaria virtual, desde casa vía internet, y trabajar para varias empresas a la vez, pero en forma independiente. 13. Crear y escribir en un blog ¿Cómo se gana dinero con esto? Si tienes mucho conocimiento sobre algún tema en particular, te gusta un hobby específico o te apasiona algo, puedes crear un blog, es gratis, y escribir sobre ello. Pronto el blog comenzará a recibir visitas de personas de todo el mundo que gustan de lo mismo que tú y están buscando esos temas por internet. Es momento para insertar un sistema publicitario como AdSense de Google o productos de Clickbank.com y comenzar a ganar dinero. Para ganar dinero con un blog es necesario escribir por lo menos un artículo por día y recién después de un año tendrás suficientes visitas para obtener ingresos equivalentes a un buen página 9 sueldo. Con el tiempo se puede llegar a ganar mucho dinero. Todo desde casa, por internet, en tus ratos libres y sin depender de nadie. Adiós jefe, me voy con mi blog. 14. Vender productos usados en Mercadolibre, eBay o Facebook. Mercadolibre.com y eBay.com permiten vender todo lo que tengas y ya no utilices. Muchas personas que hoy se dedican a tiempo completo a vender todo tipo de productos usados en estos sitios, comenzaron vendiendo lo que tenían en desuso en sus casas, en las casas de sus amigos y familiares, y finalmente crearon sus propias agencias de venta de productos usados a través de esto. S. Portales. Actualmente Facebook se ha transformado en un excelente medio para ofrecer cosas usadas. 15. Clases particulares, enseñanza personalizada, preparación de materias escolares. La demanda de este servicio aumenta notablemente. Resulta que los niños y adolescentes abstraídos por los videojuegos y redes sociales han disminuido su rendimiento escolar. El trabajo de sus padres cada vez más extenuante y exigente hace imposible que puedan dedicarle tiempo a sus hijos para ayudarlos en sus tareas y menos aún con las materias con que tienen problemas. Si tienes conocimientos en matemática, física, química, idiomas, etc. Y te ofreces como profesor o maestro particular para ayudar a niños con dificultades en la escuela o para ayudarlos a terminar sus tareas escolares tendrás una buena cantidad de clientes y podrás vivir de ellos sin necesidad de invertir un solo centavo. 16. Comisionista. Si tienes una buena red de amigos y contactos, puedes comenzar a prestar atención en lo que necesitan comprar unos y en lo que necesitan vender otros y actuar de intermediario, cobrando una comisión por cada venta que ayudaste a concretar. Comienza con cosas simples y ve hacia lo más grande. Puedes terminar siendo comisionista de venta de automóviles, casas o campos, con lo que se gana muchísimo dinero. Página 1017. Ayudar a crear currículum vitae efectivos cada vez es mayor el número de personas que buscan trabajo. Las que quieren conseguirlos deben aprender estrategias que hagan efectiva su búsqueda, una de ellas es confeccionar un currículum vitae, CV, presentable y efectivo. En internet encontrarás mucha información sobre cómo se debe hacer. Puedes estudiarlas y ofrecerte como especialista en confección de currículum vitae. 18. Enseñar a crear planes de negocios los microemprendimientos y las pequeñas empresas, especialmente familiares, los emprendedores que están comenzando o que desean comenzar un negocio necesitan desarrollar un plan de negocio, pero casi nadie sabe cómo hacerlo correctamente. A ello se debe la desesperada búsqueda que existe en internet sobre cómo crear planes de negocios. Especialízate en creación de planes de negocios para micro y pequeñas empresas y tendrás mucho trabajo sin invertir nada. 19. Servicio de limpieza para empresas El servicio de limpieza es uno de los negocios que menos inversión requieren. Puedes comenzar con herramientas básicas de limpieza y con productos de muy buena calidad. Ofrécete en empresas, talleres, galpones, supermercados, depósitos. Pronto te darás cuenta el potencial de este negocio increíble. 20. Peluquería a domicilio Para personas con capacidades diferentes y para ancianos Si sabes peluquería o te gustaría saber cómo puedes ingresar a este negocio con mucho éxito y poco o nada de dinero, Promociónate como peluquera a domicilio. Simplemente para realizar cortes comunes a personas a las que les resulta difícil desplazarse hasta una peluquería. El precio del corte es mayor, solo necesitas además de tijera, peine y máquina de cortar el pelo, un medio de transporte que puede ser una bicicleta, moto o vehículo. A medida que ganas dinero puedes ir reinvirtiendo tus ganancias y montando una peluquería en el mejor lugar de la ciudad. Página 11 21 Estética y cosmetología a domicilio En forma similar a la idea anterior puedes brindar el servicio de cosmética y estética a domicilio, para personas que no llegan a tiempo a una fiesta o evento, o para personas que no tienen tiempo de ir a un local en medio del centro de la ciudad. D. 22 Masajes relajantes a domicilio Este es un negocio realmente brillante y no requiere un solo centavo de inversión. Si es necesario tener conocimientos básicos de masajes. Siempre debes promocionarlo como masajes relajantes, son los más sencillos de hacer y el de mayor demanda. Quien no está estresado hoy en día y necesita unos buenos masajes relajantes. Todo el mundo. La demanda de este servicio es altísima y se paga muy bien la sesión de 30 minutos o una hora. 23 Nuevo negocio sin inversión Revende sitios web para pequeños negocios en tu ciudad Esta excelente oportunidad de negocio sin inversión te permitirá ganar un dólar de 50 de comisión por venta trabajando 100% desde tu casa. Puedes ganar entre un dólar de 3 mil a un dólar de 6 mil por mes sin dificultad, lo mejor, sin invertir un centavo. www.http2.diagonal.diagonal.www.m Y emprendimiento.com.diagonal.revendedores.diagonal. 24 Revende este curso para crear sitios web de hoteles no necesitas invertir un solo centavo. Puedes comenzar a revender este curso por internet a los cientos de miles de pequeños hoteles del mundo que, inexplicablemente, aún no tienen sitio web propio. Puedes ganar un dólar de 50 de comisión por venta y vender varios cursos por día fácilmente. Haz la prueba, http2.diagonal.diagonal.miemprendimiento.com.diagonal.revendedores.2 25 Tu propia tienda de productos digitales gratis comienza a ganar dinero hoy mismo con este novedoso negocio sin inversión. La revolución de internet lo hace posible. Nunca se te cobrará ni un solo centavo, y hoy mismo podrás tener una tienda virtual en internet con productos que se venden automáticamente y se envían solos a través de la red a los compradores. Por cada venta tú cobrarás una interesante comisión en dólares, http2.diagonal.diagonal.www.ideasdenegocios.com.ar-negocio-sin-inversion-por-internet.htm página 12 26 Diseñador gráfico Idea de negocios sin inversión Adolescentes y jóvenes apasionados por las aplicaciones de diseño gráfico por computadora están comenzando a realizar trabajos para empresas publicitarias desde sus hogares y ganando dinero desde temprana edad. La mayor demanda se da en trabajos realizados en Photoshop, animaciones 3D, videos en 3D, creación de logos, creación de videos virales para YouTube, videos promocionales, caricaturas, etc. Si te apasionan estos temas puedes comenzar realizando tus propios trabajos, publicarlos en internet y mostrarlos a empresas para que vean cómo trabajas. 27 Videos virales para internet Si tienes habilidad para crear videos y publicarlos en YouTube O mi además tienes una personalidad carismática y divertida, puedes crear originales videos que se propaguen por internet a la velocidad de la luz. Si eres un asiduo visitante a YouTube.com sabrás de lo que hablamos. Estos videos pueden alcanzar 1.000.000 de visitas en días. Con las consiguientes ganancias en publicidad para el propietario. 28 Diseño de páginas web Para pequeñas empresas tienes conocimientos básicos de diseño web. Las grandes empresas necesitan sitios web complejos que quizás tú no puedas realizar aún. Pero los pequeños emprendimientos necesitan sitios web simples y pequeños de presencia en internet que cualquier persona con mínimos conocimientos si puede hacer. Realiza diseños de muestra para algunos tipos de negocios y comienza a ofrecerlos. Si deseas algo ya organizado, visita, http2.diagonal.diagonal.www.miemprendimiento.com.diagonal.revendedores.diagonal. 29 Diseñador gráfico publicitario te apasiona el Photoshop. Eres unas retocando imágenes o creando gráficos sorprendentes. Transforma esta habilidad en un negocio. Ofrece tus trabajos de diseño, imagen, imágenes 3D, creación de logos, montajes de imágenes para productos o servicios. Piensa que las microempresas no pueden acceder a los altos costos de las grandes compañías publicitarias, es un nicho que debes aprovechar. Página 1330 Vender libros sin una sola palabra escrita en su interior. Así es, una mujer se hizo millonaria en Estados Unidos vendiendo un libro que no tenía una sola palabra escrita en su interior. El libro tenía una excelente presentación, un soporte decorativo para colocarlo en una mesada o estante del living, un espesor que indicaba que contenía unas 200 páginas, pero al abrirlo, nada, el libro se llamaba Lo que los hombres saben de las mujeres, fue un boom de ventas. Alguien hizo algo parecido pero creando un libro descomunal que parecía tener 3.0000 páginas y se llamaba, Lo que las mujeres quieren de los hombres. En fin, este negocio puede requerir algo de inversión pero ciertamente es mínima por lo que valía la pena mencionarlo aquí. 31. Agencia por internet de instituciones educativas Este negocio funciona muy bien en grandes ciudades con una amplia oferta educativa tanto primaria como secundaria, terciaria y universitaria. Especial para padres preocupados sobre la calidad de la institución donde enviar a sus hijos. También es útil para aquellas familias nuevas que llegan a la ciudad y desean saber dónde enviar a sus hijos. 32. Debes realizar un relevamiento de todos los establecimientos educativos de la ciudad y ofrecerlos a través de un sitio web, que puede ser un blog gratuito, en forma de informe con un costo muy bajo, por ejemplo de uno su dólar de 10, que se paga y se descarga directamente desde el sitio web o blog. 32. Asesor de decoración Te apasiona la decoración Comienza trabajando en pequeña escala, ofrécete en todas las tiendas comerciales de tu ciudad y oficinas, rápidamente conseguirás decenas de clientes. Pon en juego toda tu creatividad para cautivar a tus clientes. Recuerda que internet es un lugar especial para buscar ejemplos de decoración a partir de dónde inspirarte. 33. Animador de eventos Tienes una personalidad extrovertida y divertida. Quizás encuentres tu filón en la animación de fiestas y eventos. Es un servicio de muy alta demanda y muy bien remunerados. No necesitas invertir dinero, solo poner en juego tu personalidad. Página 1430 y 4. Administrativo independiente Te has trabajado mucho tiempo en administración y te consideras con amplia experiencia en dicho sector. Puedes lanzarte en forma independiente como teletrabajador y ofrecerte en ese campo en que tienes experiencia. Las empresas evitan la contratación de personal al máximo. Un teletrabajador independiente les permite ahorrar mucho dinero, infraestructura y riesgos relacionados a la contratación de personal por lo que estarán felices de recibir tu propuesta. 35. Guía turístico independiente Si conoces perfectamente la ciudad donde vives, sus lugares históricos, sus zonas de valor turístico, puedes ofrecerte vía internet, avisos clasificados gratis, como guía turístico de tu ciudad. Muchas personas, por distintas necesidades, deben viajar a tu ciudad y con seguridad están buscando en internet todas las referencias posibles sobre la misma. Si tú apareces como guía turístico muchos te contratarán para que los ayudes a conocerla. 36. CD con recetas de comidas típicas de tu país o región Todos los países tienen una gastronomía que apasiona a personas de otros países. Con la ayuda de internet, haz un relevamiento y recopilación de cientos de recetas de comidas típicas y tradicionales de tu país o región, grábalos en CDS y ponlos a la venta en hoteles. Pequeños, decorativos y finos exhibidores de estos CDS serán bienvenidos en los hoteles, y los pasajeros internacionales los comprarán con total seguridad. 37. Compras para personas que no pueden realizarlas en cada ciudad Existe una gran cantidad de personas con dificultades para ir a un supermercado a realizar las compras diarias, o a una farmacia para la compra de sus medicamentos, o realizar algunos trámites sencillos. Entre ellas se encuentran personas de la tercera edad, personas con algún tipo de discapacidad motriz, personas temporalmente enfermas, etc. Crea una sencilla agencia de cadetería para solucionar estos problemas a dichas personas. Promocionate por internet a través de Facebook, o a través de sitios web locales de noticias. Tendrás cientos de llamados. Página 1538 Centro de entrenamiento para personas de tercera edad Estas personas necesitan realizar actividad física pero no pueden realizar pesas, aparatos de tracción y en muchos casos ni siquiera pelatis, pero sí muchos ejercicios especialmente recomendados para ellos. Si no tienes experiencia en actividad física puedes asociarte con alguien capacitado pues estas personas necesitan un seguimiento y un cuidado muy especial. 39. Agencia de entretenimiento Esta idea que años atrás hubiera significado mucho dinero inicial en publicidad ahora, gracias a Facebook, puede realizarse sin inversión. Haz un relevamiento de todas las personas de tu ciudad que ofrecen servicio de entretenimiento para eventos, animadores, payasos, magos, músicos, cantantes, efectos especiales, música, video, etc. Luego crea una página de Facebook y promocionalos a partir de tus contactos. Pronto muchas personas de tu ciudad seguirán tu página y te contactarán para solicitar los servicios. Tú puedes hacer de intermediario entre estas personas y los clientes cobrando una comisión, o puedes cobrar a los artistas una cuota mensual por pertenecer a tu página. Los artistas y animadores de eventos más conocidos puede que ya tengan llena su agenda y esta propuesta no les interese, pero los que recién se están lanzando sí se verán muy interesados en esta propuesta. 40. Escuela de baile para niños, jóvenes o adultos Asóciate a alguien que sepa baile en tu ciudad y junto a él crea un espacio para enseñar baile a niños, jóvenes o adultos. El baile se ha transformado en una excelente opción para vencer al estrés y salir de la rutina y es un servicio muy solicitado. 41. Grupo gratis de Facebook para compra o venta de usados Hemos visto que en la mayoría de las ciudades están proliferando los grupos de Facebook para compra o venta de artículos usados, automóviles, motos, etc. Estos grupos suelen hacerse muy numerosos y pronto se pueden transformar en una fuente de ingresos mejor que cualquier sitio de subastas ya conocido. Una forma de monetizarlo es con publicidad paga en la zona de la portada. Página 16 Otra forma es transformándote tú en el principal vendedor de productos de otras personas que no tienen Facebook o no saben utilizar computadoras. Ingresa a Facebook y en el buscador ingresa la frase compra-venta. Verás que muy probablemente tu ciudad tiene uno de estos grupos, si no lo tiene, crea uno inmediatamente, si lo tiene, puedes crear grupos de determinados rubros que aún nadie haya creado. 42. Dar cursos de administración del dinero Si tienes conocimientos en economía y te gusta y sabes administrar el dinero, puedes dar clases de administración del dinero y cómo salir de deudas o cómo vivir sin deudas, está de moda y mucha gente lo necesita. El 90% de las personas está endeudada con la moda de las tarjetas de crédito. 43. Conseguir alojamiento en casas de tu ciudad Para viajeros este es un negocio que deja dinero y no requiere capital. Muchas personas están necesitando viajar a tu ciudad en este momento y para muchos de ellos encontrar una casa para alquilar o cuál es el mejor hotel puede ser muy importante. Estos viajeros están buscando información sobre tu ciudad en internet, así que ese es el medio en el que deberías promocionarte. 44. Agencia de modelos Haz un relevamiento de modelos masculinos y femeninos de tu ciudad y crea una base de datos, publica en internet en sitios locales. Estos modelos se ofrecen para desfiles, publicidad en ferias y exposiciones, reparto de folletos puerta a puerta, etc. Cobras una comisión por cada contratación. Muchas empresas necesitan contratar modelos para los próximos eventos y ya están buscando en internet. Es el primer lugar donde debes estar presente. 45. Servicio de cuidado de ancianos y enfermos Estás con cero pesos en el bolsillo. Pronto puedes encontrar una familia que necesite un cuidador para un abuelo o una persona enferma. Página 17 46. Servicio de paseo de perros Es el conocido oficio de sacar a pasear perros en zonas de edificios de departamentos, donde los perritos viven encerrados en estos. Sus propietarios necesitan personas que los saquen a pasear todos los días y los lleven a una plaza cercana. Esto es muy importante para la salud de estos perros pues aumenta considerablemente su expectativa de vida. 47. Servicio de cuidado de mascotas en ausencia de sus dueños Si tienes un patio amplio, puedes promocionarte como cuidador de perros y mascotas para todas aquellas personas o familias que tengan que dejar por un tiempo su hogar, ya sea por vacaciones, trabajo, etc. 48. Marketing para microempresas Las microempresas y microemprendimientos no pueden acceder a los altos costos de las agencias tradicionales de marketing. Es un nicho descuidado. Crear un servicio económico de marketing para microemprendimientos puede ser una excelente salida laboral rápida y sin inversión. 49. Periódico local gratuito sobre un tema en particular Si bien el internet está matando al periódico, en algunas ciudades tienen mucho éxito unos pequeños periódicos locales referidos a un tema particular que se destaque en la zona. Por ejemplo en algunas regiones del país donde la pesca es casi un deporte por excelencia, existen periódicos locales referidos a este tema, son totalmente gratuitos y traen información sobre eventos relacionados al tema, concursos, anécdotas, reuniones de pescadores, etc. El propietario gana dinero con la publicidad contratada que prácticamente inunda el boletín. Al ser gratuito el propietario lo distribuye en todos los comercios posibles para que cualquier persona lo tome y lo lleve. Así, realiza tiradas de 50.000 a 70.000 ejemplares por mes. Por supuesto que comenzó con muy poco, cobrando por anticipado la publicidad a comerciantes amigos, así realizó el primer lanzamiento de unos pocos ejemplares sin utilizar un solo centavo de su bolsillo. 50. Fabricar y alquilar disfraces para niños Los niños en edad escolar necesitan disfraces para los distintos actos escolares, soldado, gaucho, paisano, dama antigua, aborigen, conquistador, etc. Antes las madres los compraban o los hacían a página 18 mano, pero después del acto el disfraz no se usaba nunca más. Por eso ahora está de moda alquilarlos. Puedes fabricarlos tú misma, es muy fácil y económico hacerlo y para la época de los actos escolares, prácticamente todo el año, ganar muy buen dinero. 51. Servicio de lavado de coches a domicilio No se necesita dinero para iniciar este negocio. Con algunos elementos básicos de limpieza de automóviles y los productos adecuados, puedes visitar barrios de alto poder adquisitivo y dejar una tarjeta o folleto publicitario casa por casa. En una página o blog explica correctamente las ventajas de solicitar tus servicios y tendrás muchos clientes. 52. Adecuación de viviendas para personas de la tercera edad o personas con dificultades motrices Aprende todo lo que las personas de la tercera edad o con problemas motrices necesitan en su hogar. Por ejemplo, ascensores, sillas deslizantes en escaleras, agarraderas especiales en baños. Puedes promocionarte como un especialista en este tema y subcontratar a las empresas que venden e instalan estos productos, ganando una comisión por cada trabajo. En Estados Unidos hemos visto muchas personas dedicarse a esto desde hace ya varios años con mucho éxito. 53. Servicio de entretenimiento y actividades sociales para ancianos Este servicio no solo no requiere inversión y es muy rentable, sino que también es muy importante en la sociedad y beneficia mucho a la calidad de vida de este sector de la población. Puedes crear una agencia que organice caminatas en grupos, reuniones sociales en clubes, cenas, viajes a zonas turísticas, momentos de juegos, películas de época, etc. No necesitas dinero para organizar estas actividades y este grupo de personas estará agradecida de volver a tener una vida social estimulante. 54. Enseñar computación a domicilio El servicio de cursos de computación a domicilio no requiere inversión. Ni siquiera una computadora, pues es necesario que el cliente tenga una. Debes tener conocimientos muy claros en sistema operativo Windows, aplicaciones muy utilizadas como Microsoft Office o similares, manejo de correo electrónico, internet, Facebook, Skype, etc. 100 negocios sin inversión www.ideasdenegocios.com.ar 100 ideas de negocios sin inversión www.ideasdenegocios.com.ar Página 19 miles de personas no pueden ir a clases en una academia y necesitan un buen profesor a domicilio. Si no sabes lo suficiente como para enseñar pero te interesa esta propuesta puedes trabajar con algún amigo que si tenga los conocimientos necesarios. Asociarte a él o contratar personas expertas en distintos temas. 55. Cursos a domicilio de Facebook para uso familiar Muchas personas mayores necesitan aprender Facebook para comunicarse con amigos, familiares a los que hacen años que no ven, hijos que estudian o viven en otras ciudades o en el exterior, etc. Para ellos una gran solución sería que alguien les brinde un curso rápido de Facebook en su propio domicilio o en la casa de quien enseña, en forma personalizada. 56. Cursos de Google, Facebook y Twitter Twitter para empresas Facebook y Twitter son de vital importancia en la promoción de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Pero miles de estas aún no están presentes en las redes sociales por no saber cómo hacerlo correctamente. Los angoats de Google son excelentes, los grupos y páginas de Facebook son vitales para pequeñas y micro empresas y negocios locales de cualquier tipo, Twitter es una red en pleno crecimiento donde se puede informar rápidamente a miles de personas de novedades, nuevos productos y servicios, etc. Alguien que dicte un curso directamente en la empresa puede ser una gran oportunidad para ganar mucho dinero. 57. Cursos de redes sociales para profesionales Existen redes sociales para promocionarse profesionalmente como LinkedIn, pero muchos aún no la conocen, no saben cómo utilizarla o cómo sacar provecho de ella. Si tú ya eres usuario avanzado de estas redes y en este momento te encuentras pasando una situación económica difícil puedes brindar cursos a quienes aún no sepan sacar provecho de por ejemplo, LinkedIn. 58. Tener una idea brillante y conseguir sponsors Un contador público de Argentina tuvo la idea de crear una casa ecológica totalmente sustentable, concebida para ser eficiente en el uso de los recursos y autoabastecerse energéticamente. El costo del proyecto era de medio millón de dólares que esta persona no poseía en lo más mínimo. Página 20 La inversión se realizó a partir de decenas de sponsors que quisieron sumarse por lo novedoso del proyecto. ¿Qué otra idea puedes tener tú que haga que decenas de sponsors deseen sumarse y llevar adelante tu proyecto? 59. Crear un ebook a partir de tus conocimientos y venderlo por internet Una oportunidad de negocio sin inversión que está de moda es aprovechar toda la experiencia que tengas en un determinado rubro y crear un libro electrónico más conocido como ebook, e igual a electrónico, bohoc igual a libro, y luego b. 60. Verlo por internet Un ebook puede ser creado a partir de un procesador de texto como Word, y se puede vender por internet a través de clickbank.com. 60. Ebook o CD con cientos de recetas de repostería Los negocios de repostería están de moda y muchas personas desean aprender y conocer técnicas y recetas de repostería para vender. Una de las formas más fáciles y sin gastar dinero de aprovechar esta moda es recopilando de internet todas las recetas y técnicas que puedas encontrar, siempre mencionando la fuente de donde las tomas y pidiendo permiso al propietario del sitio web. Luego puedes vender estos CDs o ebooks a través de internet. 61. Ebook o CD con cientos de recetas de mermeladas, dulces caseros, chutneys, licores caseros, etc. Igualmente que en el caso anterior esta idea de recopilar rectas de este tipo de productos y después vender el ebook o CD puede resultar muy rentable y te permitirá ganar dinero sin dinero. 62. Dar clases de baile Para parejas tienes conocimientos de bailes tradicionales latinoamericanos. Promociona tus conocimientos para todas las parejas que deseen aprender a bailarlos. Está de moda. A muchas parejas les encantaría saber bailar tango, salsa, música brasilera, etc. Para destacarse en fiestas y eventos o simplemente para pasar momentos divertidos y salir de la rutina. 100 ideas de negocios sin inversión Página 2160 y 3. Repartir comida orgánica a domicilio Al principio de este ebook mencionamos algunas ideas llevadas a cabo exitosamente por emprendedores que de pronto se encontraron sin un centavo en sus bolsillos y esa extrema necesidad los transformó en Poderosos emprendedores de un instante a otro Algunos de los productos que las familias aceptan de vendedores puerta a puerta son huevos y dulces caseros Otro de los productos estrella para quienes no les queda otra alternativa que salir a vender puerta a puerta lo poco que puedan comprar son los productos orgánicos 64. Buscar proveedores de productos que vendan en consignación No muchas compañías quieren participar en este tipo de negociación pero otros sí Busca proveedores que estén dispuestos a vender productos en consignación Comprales de esta manera, es decir sin invertir dinero, y véndelos rápidamente a través de Facebook en tu propia ciudad Pronto podrás comprar nuevos productos y volver a revenderlos 65. Escuela para padres Dar cursos para educar mejor a los hijos En muchos países este tipo de curso se ha puesto de moda La nueva forma de vida hace que los padres necesiten conocer mucho acerca de cómo educar correctamente a sus hijos de acuerdo a la edad que tienen Existen muchos padres preocupados por que sus hijos crezcan sanamente aún en un mundo y en una sociedad complicada Si tú no tienes experiencia en psicología puedes asociarte con psicólogos que deseen trabajar en este proyecto A muchos les interesará 66. Dar clases de oratoria Las presentaciones de negocios son cada vez más importantes para las empresas y para los emprendedores que buscan financiamiento O fusionarse con otras empresas y desean dar a conocer sus proyectos a través de efectivas y poderosas presentaciones de negocios Si tienes habilidad para la oratoria, si has realizado cursos y tienes experiencia en el tema, entonces no puede faltarte trabajo Ofrécete a las compañías, incluso a microemprendedores, les encantará pagarte porque les enseñes este arte 100 ideas de negocios sin inversión Página 2260 y 7 Vender productos electrónicos a partir de plataformas de afiliados Las plataformas de venta de ebooks y productos electrónicos como ClickBank C OM Permiten que cualquier persona revenda los productos que allí se promocionan Estos revendedores se llaman afiliados Cualquier persona puede ser afiliada a ClickBank.com en forma totalmente gratuita Luego debe encontrar la forma de promocionar este producto en internet Pero existen muchas formas gratuitas de hacerlo Una de ellas es escribir un blog gratuito sobre la temática del producto Por ejemplo, cómo adelgazar, cómo tratar la diabetes, cómo hacer negocios en internet, etc. 68. Dar clases de buenos modales Pensar que los buenos modales puedan dejar dinero suena como a cosa del pasado Pero hoy más que nunca se busca recuperar los comportamientos adecuados según la ocasión Y el grado de importancia de un evento social Políticos, diplomáticos, ejecutivos, hombres en negocios, son los principales clientes 69. Escribir artículos para blogs Ciento de miles de blogs necesitan agregar varios artículos por semana Y sus propietarios muchas veces no pueden hacerlo a este ritmo Estarán felices de que tú les ofrezcas escribir artículos para el blog Busca blogs de la diagonal S temáticas en las que más te destaques y ofréceles este servicio Muchos te darán una respuesta afirmativa Se puede cobrar un dólar de 20 por artículo o un dólar de 100 por packs de 10 artículos Habla con el propietario del blog para que te indique las características de los artículos que necesita 70. Parque para perros Tienes un patio amplio o un terreno en las afueras de la ciudad sin ocupar Puedes acondicionarlo para recibir perros pequeños y grandes cuyos dueños no tenga donde hacerlos correr y distraerse Está comprobado que la expectativa de vida de los perros disminuye si no se los saca a pasear y correr Son muchos los perros medianos y grandes que viven encerrados en departamentos y llevan una vida aburrida y desgastante por no poder ejercitar sus músculos y salir al sol Un lugar como este sería maravilloso para estos animales donde los dueños podrían traerlos varias veces por semana Y pagarte cada vez que los traigan 100 ideas de negocios sin inversión Página 23 71. Servicio de limpieza para departamentos Puedes ofrecerte independientemente para limpiar pequeños departamentos de manera de poder atender dos o tres por día Al ofrecerte en forma independiente los propietarios estarán dispuestos a pagar más por tu servicio y tú serás más independiente 72. Restauración de arte Si conoces de arte, eres detallista y cuidadoso en tus trabajos puedes trabajar como restaurador de obras de arte antiguas Es un servicio cuya demanda está en continuo aumento y los trabajos se pagan más que bien 73. Pintar rejas del frente de casas consigue fácil y rápidamente clientes Recorre todas las calles de tu ciudad o de barrios de buen poder adquisitivo y fíjate las casas con rejas oxidadas y que necesiten repintarse Ofrécete para pintarlas No necesitas más que algunas lijas y pincel 74. Fabricar y vender placas con el número de domicilio de casas de familia Este es un negocio muy fácil de iniciar, los clientes son muy fáciles de encontrar Prácticamente no necesitas dinero para hacerlo El trabajo es así, contactas a algún artesano que pueda fabricar estas placas en cerámica, madera, etc. Los números se consiguen comercialmente, perfectamente podrías fabricarlos tú también Confeccionas un catálogo impreso con los modelos de placas Sales a recorrer la ciudad buscando viviendas que aún no tengan la placa con el número de la dirección Cuando encentras una, hablas con los dueños y le muestras el catálogo donde están las que tú puedes ofrecerles Las fabricas, se la llevas a la casa que te la pidió y cobras por ella 75. Grabar el número de patente de los vehículos en los vidrios de los automóviles En Argentina es obligatorio que los cristales de las ventanas de los automóviles tengan grabado el número de patente del auto Este trabajo es muy sencillo, se realiza con una plantilla y un ácido especial Quizás puedas encontrar en internet cuál es el sencillo procedimiento ¿Cómo encuentras los clientes? De la misma manera que la idea anterior, sales a recorrer las calles de tu ciudad Y cuando ves un automóvil que no tenga grabados sus cristales le dejas una tarjeta de presentación Folleto publicitario o calcomanía con los datos de contacto Realizarás decenas de trabajos por día 100 ideas de negocios sin inversión Página 24 76. Vender muebles de segunda mano Esto hoy se hace muy fácil con la ayuda de internet No necesitas invertir en muebles usados Solo averiguas entre tus amigos quienes tienen muebles usados para vender Te ofreces a vendérselos a campo de una comisión Le sacas fotografías y las publicas en grupos de compra-venta de Facebook En el día recibirás las primeras solicitudes para comprarlos De más está decir que puedes comenzar con muebles en desuso que tengas en tu propio hogar 77. Dar clases de maquillaje personal Tienes nociones o conocimientos de maquillaje Podrías hacer un curso Luego puedes maquillar a domicilio Pero también enseñar a adolescentes y mujeres jóvenes que aún no saben cómo hacerlo correctamente Y necesitan verse bien en el trabajo o en sus citas sentimentales 78. Hacer depilaciones láser a domicilio Igual que en el caso anterior si sabes depilar o si puedes realizar un curso de depilación Bien podrías promocionarte para ofrecer este negocio a domicilio Especialmente para mujeres apuradas que necesitan este trabajo con urgencia y no tienen tiempo de ir a un salón 79. Dar clases de computación en tu propia casa En una idea anterior mencionamos que una forma de ganar dinero sin inversión podría ser dar clases de computación a domicilio Pues bien, otra alternativa es dar clases de computación en tu propia casa Muchas personas elegirían tu hogar en lugar de una academia pues sería una enseñanza más personalizada Además muchas personas se sienten nerviosas cuando están rodeadas de otras y muchas tienen vergüenza de expresar que aún no saben nada de computación o internet Por esta razón promocionate como enseñanza personalizada de computación e internet en tu propia casa 80. Entrenar mascotas para que se porten bien Muchas mascotas tienen serios problemas de conducta La mayoría de estos está relacionada con una vida en pequeños departamentos y falta de adiestramiento necesario por sus dueños que, por lo general, no tienen tiempo para dedicarles a sus mascotas R100 Ideas de negocios sin inversión Página 25 No es difícil aprender técnicas para corregir el comportamiento de estos animalitos Puedes especializarte en este tema y dedicarte a ayudar a estas mascotas a ser más educadas y no romper lo que no corresponda en sus casas 81. Vender cupcakes en oficinas Tus amigas y tu familia te felicitan por los exquisitos y bellos cupcakes y budines caseros que elaboras Porque no aprovechas esta habilidad para ganar dinero Crea un sencillo pero atractivo catálogo y repártelo en edificios de oficinas anunciando que puedes tenerlos listos a la hora del desayuno o la merienda Te lloverán pedidos y habrás generado tu propio negocio sin haber invertido un solo centavo 82. Servicio de decoración de jardines En zonas de alto poder adquisitivo es un excelente negocio Además una vez que consigues un cliente puedes tomar otros trabajos como limpieza de piscinas Venta de accesorios y productos e insumos para el jardín y para la piscina 83. Vender plantas Hay muchas plantas ornamentales muy caras que crecen rápidamente y que puedes cultivar y reproducir en tu casa Por dar un ejemplo, una de ellas es el ficus Esta planta es fácil de cultivar y reproducir y crece rápidamente Su precio en el mercado es elevado Comienza vendiéndolos un poco más barato que los viveros para conseguir clientes Y poco a poco incorpora nuevos productos para decoración 84. Cultiva y vende plantines de aromáticas Hay plantas aromáticas que son muy fáciles de cultivar y reproducir El orégano, la albahaca, etc. Puedes comenzar creando plantines de estas y otras especies en casa Las vas reproduciendo y luego las vendes Los plantines de aromáticas se venden muy bien Más adelante puedes agregar plantines de flores según la estación Si vives en una zona transitada, los pones afuera de tu casa y te los comprarán rápidamente Si no, puedes pedir permiso a una verdulería para colocar los plantines en el exterior Es uno de los mejores lugares para venderlos 100 negocios sin inversión 100 ideas de negocios sin inversión Página 26 85. Servicio de limpieza de alfombras Este es un gran negocio y no requiere inversión Si es necesario conocer la técnica de limpieza de distintos tipos de alfombras Pero una vez que tengas ese conocimiento Prepárate para ganar buen dinero Se puede vivir muy bien del trabajo de limpieza de alfombras 86. Crear videos promocionales para empresas Existe una manera muy fácil de crear videos promocionales para empresas pequeñas, medianas o grandes Unas cuantas fotos, algunos cortos videos y una aplicación web super fácil de utilizar Te permitirá crear sorprendentes videos que a tus clientes les encantarán Conoce Animoto.com 87. Vender cajas para personas que se cambian de casa Las personas que se deben mudar de casa necesitan decenas de cajas para guardar sus pertenencias Ropas, electrodomésticos, etc. Compra cartón en crudo y confecciona uno o dos tamaños de cajas para mudanzas Ofrécelos a empresas de mudanzas o a través de payines de compra y venta de Facebook 88. Crear un blog de críticas de cine Te gusta el cine, te gusta opinar sobre las películas que ves Si vives en una ciudad grande puedes transformar esta afición en un excelente negocio Crea un blog gratuito en blog.com Ponle un nombre adecuado y comienza a escribir críticas oribus sobre las películas más importantes del momento Estrenos, etc. Promociona el blog en tu ciudad a través de Facebook Y servicios publicitarios locales económicos Intercambia enlaces con otros sitios similares y pronto tendrás cientos de visitas Cómo obtener ganancias Si trabajas seriamente y haciendo bien las cosas solicita una cuenta en el sistema publicitario de AdSense de Google Es gratis y podrás ganar dinero por incluir la publicidad de esta empresa en tu creciente portal 89. Venta de autos usados, sin invertir dinero Si vives en una zona de mucho tráfico, puedes ofrecer el servicio de permitir a quienes deseen vender sus automóviles usados para que lo estacionen frente a tu casa con el correspondiente indicador de que el automóvil está en venta Contactas al cliente y al dueño y cobras tu comisión 100 ideas de negocios sin inversión Página 27 90. Organizar actividades deportivas y recreativas para adolescentes Si eres amante de los deportes puedes organizar actividades grupales en un campo o en un club Reúne a adolescentes que deseen practicar deportes como fútbol, volei, tenis, etc. Organízalos, hazlos pasar un gran día y cobra por ello, por ejemplo cada fin de semana 91. Vender tarjetas de presentación y material promocional en internet Existen cientos de modernas y espectaculares plantillas de tarjetas de presentación para profesionales Crea un catálogo Ofréchelo en zonas de oficinas de profesionales Cobra una seña por el trabajo Lleva el diseño a una imprenta o gráfica y luego entrega el producto final al cliente 92. Fabricar objetos decorativos con ramas es un excelente negocio sin inversión Los objetos decorativos se venden a excelentes precios y para fabricar estos la materia prima está en todos lados, especialmente en los bosques y arboledas Se trata de realizar bellísimas obras de arte con ramas, ya sean grandes o pequeñas Busca en internet, objetos decorativos con ramas y sabrás de qué hablamos 93. Crear catálogos impresos y online para quienes quieren vender productos sin local comercial En varias ideas de este ebook mencionamos el negocio de vender productos sin local comercial ofreciéndolos a través de catálogos impresos o virtuales La verdad es que esta es una tendencia gigantesca Cientos de miles de personas en el mundo están ofreciendo productos de esta manera y muchas más no lo hace aún porque no saben crear estos catálogos Crearlos es muy fácil, existe software al respecto, aplicaciones web, etc. Todo gratis Especialízate, promocionate convenientemente Es una excelente forma de ganar dinero sin dinero 94. Cuida niños esta es una tarea delicada Los padres deben tener suma confianza en ti, entonces el secreto es comenzar con niños de tus amigas o familiares Si haces un excelente trabajo pronto te recomendarán como una persona de suma confianza y comenzarás a ganar clientes 100 ideas de negocio sin inversión Página 28 95. Comercializa tus cosas Quieres hacerte de dinero ya mismo Busca en tu casa, o en el galponcito del fondo, o en esa habitación donde guardan lo que ya no sirve Y ponlo a la venta de todas las maneras posibles En el frente de tu casa, en sitios de avisos clasificados gratis de tu ciudad o de tu país En Facebook, rápidamente encontrarás un comprador y te ¿Qué harás de dinero que te hace falta? 96. Vende artículos usados de tus familiares Si tienes la simple experiencia ganada en la idea anterior vendiendo tus cosas Puede capacitarte para decirle a tus familiares que les venderás sus productos en desuso por una comisión Luego a tus vecinos y así comenzarás un negocio de compra-venta de usados 97. Invierte dinero prestado Es una operación de riesgo pero puede permitirte ganar dinero sin invertir nada Pierde dinero prestado a un amigo o un familiar Luego compra algún producto que te resulte fácil vender Devuelve el dinero prestado más un interés y quédate con la comisión 98. Vender productos de compañías multinivel Es necesario muy poco dinero para comenzar a vender productos de compañías multinivel como Amway, Herbalife, etc. Incluso hay una forma de comenzar sin nada ¿Cómo? Comienza a ofrecer los productos aún sin haberte registrado en la compañía Cuando tengas los primeros pedidos firmes Entonces te registras y pagas Pero ya tienes productos vendidos y comisiones ganadas 99. Vender productos a comisión Conoces algún pequeño fabricante de algún producto de tu ciudad o región que esté comenzando y tenga dificultades con las ventas Ofrécete para ayudarlo a vender y a promocionar sus productos siempre y cuando te pague una comisión por cada venta 100. Vende rejas de seguridad para casas de familia y empresas Cómo hacer esto sin dinero Muy fácil Te pones de acuerdo con un herrero o con alguien que esté lanzándose en el negocio de la herrería y la fabricación de rejas Le pides que te diga cuánto sale el metro lineal Los distintos motivos que puede fabricar, etc. Gracias por escuar nuestro video Por favor suscríbete y dale en la campanita Gracias por ver el video